Es un maldito complejo de superioridad que ha venido haciendo carrera en nuestro medio últimamente, yo no sé por qué. Es que la esclavitud se acabó hace mucho tiempo. ¡Ay! ¡La esclavitud! ¡Roxa Luxemburgo! ¡Florence Thomas! Yo no sé qué es lo que les pasa a las mujeres. ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué es lo que les pasa a las mujeres? Desde que inventaron esa pendejada de la liberación femenina, la cogen con que si esto, con que si lo otro, con que si lo demás allá. Si uno hace esto, malo. Si dice aquello, peor. Si hace esto, machista. ¡Oh, nos llevó el diablo! ¡Ah! Liberación femenina, pues liberarse de qué, de qué, de qué... De lo que sí no tratan de liberarse es de esa incapacidad congénita que tienen para cargar un bulto, para clavar un clavo y si no se liberan, para poner un bombillo, para poner un bombillo, para pagar una cuenta. Para pagar una cuenta, si se liberan, ¡ah! Hay que ver las varadas en el centro, poniéndole la mano a cuanto pendejo pasa, para que les ayude a cambiar el repuesto del carro. Y se acerca un tipo a preguntarle, señora, ¿tiene, tiene cruceta? ¡Cruceta! 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 ¡Ahí sí no se liberan para saber qué es una cruceta! ¡A ver qué es una cruceta! ¡Qué es una cruceta! ¡Qué es un árbol de levas! ¡Qué es un cardán! ¡Ah! ¡Qué son unas chumaceras! ¡Ahí sí no se liberan para saber qué es una chumacera! ¡Ahí sí no se liberan, no! ¿Oíste a vos qué es lo que te están dando? ¿Que le acogiste que las mujeres esto y lo otro y lo demás allá? ¡Shh! ¡Qué ver! ¡Qué verraquera, pues! ¿Será que ya no te gustan las mujeres? ¿Para mí qué es eso? ¿Para mí qué fue que se volvió marica, mijo? Porque lo que es conmigo ya no le funciona. No me funciona, no me funciona. A ver qué es lo que no me funciona. ¿Qué es lo que no me funciona? ¡Es eso que le cuelga! El escapulario.